Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 6. Vamos a hablar de los Cleveland Cavaliers, de su temporada regular. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo te encuentras? Pues aquí, deseando empezar a hablar de estos Cavs, que ya iban dando alguna alegría. Así que vamos rápido, no perdamos tiempo, comenzamos. Pues empezamos, como siempre, hablando de lo que había hecho la temporada anterior, en este caso, pues los Cleveland Cavaliers, en un curso para olvidar. 23 victorias, 59 derrotas, en cualquier caso, 8 victorias más que en la 81-82, pero casi nada positivo que comentar. 18 jugadores vistos en la camiseta de Cleveland, con muchos cambios a mitad de temporada, saliendo además del equipo, pues hombres como Scott Westman o James Edwards, a los que se había traído ahí, como sería el tópico, a golpe de talonario. Por sacar algo bueno, pues mencionar la llegada de Wolby Free. Este jugador había sido fichado en el equipo en diciembre, Procenteros Warriors, cuando el equipo estaba a 5 victorias, 23 derrotas, y 18-36 con él, jugando además, pues muy serio, más de lo que se le presuponía. Hace más de 24 puntos, casi 6 asistencias, y dando ciertas esperanzas para el futuro, siendo, por decirlo de alguna manera, el jugador franquicia. Acaban los Cavs, esa 82-83, antepenúltimos en rating ofensivo, y decimos, sextos en rating defensivo, siendo penúltimos además en número de posesiones y en porcentaje de tiro efectivo. Así que, bueno, pues francamente flojos, pero aún así, el final de temporada fue bueno, 4 victorias en los últimos 7 partidos, y lo que decimos, esa sensación de que se veía un pelín de luz al final del túnel. Comentar que los Cavs, bajo el mando del mítico T.C. Stepien, del que no nos cansaremos nunca de hablar, pues habían, podemos decir, casi regalado su primera ronda del draft del 82 a los Lakers, que acabó siendo el número uno, James Worthy. Tampoco tenían la del 83, Derek Harper, que es la demanda de los Mavs, y recordemos, las del 84, el 85 y el 86 también estaban en poder de Dallas. Así que, todas estas temporadas tan lamentables, pues no les estaban reportando, ni les reportarían en un futuro próximo, como decimos, nada, absolutamente nada, en forma de novatos de calidad. Stepien había abandonado los Cavs el 7 de abril del 83, pero su legado, podemos decir que fue imborrable. Y como consecuencia de este destrozo, lo comentamos en el primer programa de este año, pues la NBA decidió regalar elecciones a Cleveland, las pagaron a medio millón de dólares cada una para que pudieran tener, poder elegir algún novato de calidad al final de la primera ronda en cada temporada. Y bueno, habían comenzado en este draft del año 83 y teniendo el número 24. Y también se creó este año, lo comentamos, la T.C. Stepien-Riul, por la que ningún equipo podría traspasar a partir de ahora primeras rondas de draft de dos años consecutivos. Sí, esto creo que con mi amigo Aitor lo habló el otro día y no sé qué opinas tú, José Manuel. Para dar una primera ronda, realmente si eres un equipo de nivel medio, que sabes que te puedes ir para abajo, yo creo que te tienes que traer algo más que un jugador normalito, ¿no? O sea, hablo de antes y de ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Porque si no... Valorarla en su justa medida. Exacto. Bueno, no, a ver, hay un tema con Ted Stepien, que ese traspaso por el que llegó el número uno a Lakers, que fue Worthy, se realizó en febrero del 80 y él, según la prensa, llegó al accionariado, fue accionista mayoritario de Caps en abril de ese año 82, cuando hicieron el traspaso, compró el 37% de las acciones por dos millones de dólares. Bueno, era un desastre, llegó a ser mayor, pero casi todas las fuentes, la verdad que le atribuyen esa elección de Worthy. Yo no sé, José Manuel, quizá él estaba o él ya de alguna manera influía o yo qué sé, lo había hecho antes de que esto lo hemos encontrado en la prensa. La realidad es que, bueno, este hombre luego demostró que si no había hecho esta, hizo aún mayores. Recordemos que la franquicia había debutado en la temporada 70-71 en la Liga, con Bill Fitch, entrenador, que por cierto, Bill Fitch, estamos en 2022, se ha muerto hace un par de semanas, lavando esto, una pena. Llegaron a jugar la final de conferencia del 76 contra Celtics, perdiendo 4-2, excelente rendimiento, sin tener nunca una estrella en sus filas, pero a partir de ahí fueron en descenso. Bueno, la primera temporada en la Liga, 15 victorias, luego llegaron a 49 en esas 75-76 y de ahí hasta de nuevo 15 victorias en la 81-82 y en la anterior, como has comentado, 23. La franquicia parecía, pues eso, abocada al desastre, no tanto por lo que había, sino, claro, o sea, por lo que tenían, que era realmente flojo, sino porque, claro, no tenían elecciones de primera ronda hasta el 87, aunque, bueno, la NBA, más que por la cara, les dio, ¿no? Bueno, habían dado ellos por la cara, la verdad, esas elecciones, porque no hicieron buenos trapasos. Pero, bueno, luego negociaron para tener primeras rondas, eso ahora lo contamos. Pero, claro, el futuro no era halagüeño. Tras nueve temporadas con este Bill Fitz de entrenador, había venido la inestabilidad y una pena, porque fíjate que habían tenido entrenadores como Stan Albeck y Chuck Daly, que son dos a los que al menos tú y yo apreciamos bastante. Bueno, Chuck Daly, por supuesto, pero Stan Albeck no es tan conocido. La verdad que es un entrenador que en Spurs lo hizo muy bien y ahora veremos en los Nets este año, ¿no? Sí, sí, sí. De primera fila en el momento en el que llegaron al equipo. Pero fíjate, bueno. Y Nisalke, bueno, iniciaba su segunda temporada. Ted Stepien había vendido la franquicia el 7 de abril del 83 a Gordon Gant y su familia por 20 millones. También tuvo, bueno, lo dicho, para recuperar primeras rondas, esas cedidas por Stepien en la NBA, pues en vez de 23, lo contamos el draft, en vez de 23 jugadores, 23 elecciones en primera ronda, puso 24 dándole una Cleveland. En este año el puesto 24, bueno, medio millón tuvieron que pagar por esas elecciones. Y fíjate, es que la verdad que te tiras de los pelos, ¿no? Ojo, lo dicho, Stepien entró en abril del 80, que fue, bueno, el traspaso este, lo que hemos dicho de Worthy, fue en enero del 80, y no del 82, que creo que he dicho antes. En el 21 de septiembre del 79 traspasan una primera ronda, que sería luego Michael Brooks, número 9, a San Diego por Randy Smith. En febrero del 80 traspasan a Batsley, que es el traspaso este de Worthy, ¿no? Por Don Ford. En septiembre del 80 traspasan una primera ronda del 84, que fue luego el número 4, Sam Perkins, que podían haber elegido hasta Barclay, que fue el número 5, por Mike Brandt. En octubre del 80 traspasan a Bill Robinson y una primera ronda del draft, que luego fue Derek Harper, del año 83, de esta temporada. Y una primera ronda del 86, que fue Tarplay, con el número 7, por Richard Washington y Jerome Whitehead. En febrero del 81 traspasan a Chad Keens y una primera ronda del 85, que fue el número 8, Deadless Srenf, por Geoff Hudson, y una tercera ronda. Bueno, hay otras, pero es que estas son sangrantes, claro. Es cierto que al elegir mejores jugadores, pues probablemente hubieran sido elecciones más bajas estas, pero claro, el mero hecho de regalar esto, y lo que tú has dicho, por jugadores que tampoco eran la leche, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Que habían descapitalizado a la franquicia. Pues directamente, pero bueno, esa era la realidad con la que tenían que vivir estos Cavaliers. Y vamos, con lo que iban a hacer, pues en ese verano del 83, antes de empezar la temporada, los movimientos que había en la plantilla, pues el primero que hacen los nuevos propietarios de la franquicia, los hermanos Gantt y el nuevo general manager, Harry Wellman, pues llega un día antes del draft del 83. Y el 27 de junio consiguen a Lala Pivot, Lonnie Shelton, procedente de los Sonics, a cambio de su elección de segunda ronda de este año, de 1983. Shelton, pues lo comentamos ya cuando hicimos el repaso de los Sonics de esa temporada del 82-83, no venía de hacer precisamente su mejor año como profesional. Y vamos, el mero hecho de que Seattle lo intercambiara por solo una segunda ronda, habla de que estaba su valor de mercado en esos momentos. Aún así, pues cierto, era un jugador relativamente joven, 28 años, mucha experiencia al máximo nivel. Recordemos, había sido un jugador fundamental en los Sonics finalistas del 78, campeones de la NBA en el 79. Era una bestia física cuando estaba bien, que en ese momento estaba más bien tirando a modelo peonza, gran defensor y además tenía buena mano desde 4 metros, un 2-0-3 de casi 110 kilos, cuando estaba en forma, que iba a tener la labor de ser un poco el enforcer de estos Cubs y de imponer un poco de respeto en la pintura, algo de lo que carecía completamente de este equipo. Con solo 28 años, como decimos, yo creo que era un gran movimiento de Cleveland a entrar en este jugador, o por una segunda ronda, pues mucho que ganar y poco que perder. Exacto. Bueno, lo primero que tiene que hacer un dueño, pues cuando, bueno, el dueño de cualquier empresa, ¿no?, contratar a gente que sepa lo que hace o por lo menos que no cometan locuras, que no es poco. Ese General Mayer, bueno, pues a apostar por él a lo largo. De hecho, a largo plazo estuvo hasta marzo del 86 y luego se fue a Nets hasta el 90. El traspaso este que comentas de Lonnie Shelton por esa segunda ronda, yo también lo hubiera realizado. Evidentemente, si te dan a un jugador como este así de barato es que algo tiene y hay problemas, pero bueno, Cleveland podía arriesgarse y en una segunda ronda tampoco se suelen encontrar bicocas, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos un veterano que te podía dar algo de consistencia a priori. Y al día siguiente, en el draft, pues ahí en primera ronda, llega con el número 20 Roy Hinson, un jugador de 2'06", 94 kilos de peso, que había sido el tercer mejor taponador de la primera división de la NCAA el curso anterior, con casi cinco pinchos por noche, una cifra realmente alta. Había sido también el máximo notorio y rebotador de su universidad, el Raptors, como senior. Y claro, lo que pasa es que tenía la altura de un 4, pero el peso de un escolta, básicamente. Así que bueno, te iba a tener que adaptarse, en teoría, al puesto de 3 en la NBA, tras haber sido un pivot nato toda su carrera en la liga universitaria. Y parecía que podía ser algo posible, dado que era un tipo bastante rápido, tenía una capacidad de salto en envergadura enorme, relativa a buena mano, desde la media distancia. Un jugador muy interesante, parecido a Cliff Robinson, tanto en la complexión física, así muy delgados, como en el juego. Aunque Hinson más contundente y entró hacia el aro y con menos mano a medida que te ibas alejando de la canasta. Pero vamos, para ser un número 20 parecía, en principio, una muy buena elección. Sí, bueno, a favor de Roy Hinson estaba que, en teoría, podía hacer esas labores de albañilería y fontanería, que en cualquier equipo son muy apreciadas. Tapones y rebotes tenía que sumar muchos. En contra, su peso y el haber jugado de pívot en la universidad. O sea, parecía un 4 claro, incluso, como tú has dicho, quizá volviéndose a la posición de 3, moviéndose a la posición de 3, pero claro, se iba a encontrar por ahí en la zona cuando entrase con jugadores con 20-25 kilos más que él. Tenía que ponerse fuerte un poco a lo Dan Ramfell, ¿no? Yo creo que debería ser el espejo de este jugador, o incluso Matt Williams. Bueno, a jugar mucho y demostrar que era un jugador en la liga, porque, bueno, venían con buenas expectativas, aunque había caído hasta el número 20. Sí, con el número 24, en lo que era esa primera elección suplementaria, por así llamarla, las que la NBA iba a conceder a los Caps, premio paso por caja, pues eligen a Stuart Granger, un base canadiense que venía de ser el líder histórico de asistencias de la Universidad de Vilanova, que tenía una universidad de cierto caché, con forma de pulcro y aseado, pero que parecía que no tenía tiro y se dudaba realmente que pudiera pasar de ser algo más que un jugador de foto de rotación en esta liga. Y este sí que se consideraba, quizá, una elección un poco alta para ser el número 24. Bueno, igual que Hinson, pues tenía que demostrar que podía sentarse en la liga. Bueno, ha elegido solamente cuatro posiciones por debajo de Ron Hinson, pero Hinson venía con más expectativas. Pero bueno, insistimos que las posiciones exteriores siempre son las más duras de la NBA, simplemente por una cuestión de número. Hay muchísimos más jugadores de 1.90 excelentes que de 2.10, y siendo base, lo decimos siempre, aún más, a ver qué tal lo hacía este hombre, Granger. Y bueno, además de estos dos novatos, de Ray Hinson y Stuart Granger, antes del inicio de la liga, los Cubs adquieren, a cambio simplemente de dinero, a Ben Poquette, procedente de los Utah Jazz. Este era un ala pivo de 2.06, 28 años, que venía de hacer su mejor temporada como profesional en la 82-83, donde se había ido a unos 11 puntos y 7 rebotes de media. Podía ser un buen recambio de Shelton, partiendo de la segunda unidad, una mano decente, que se pegaba con cualquiera en la pintura, y bueno, pues también un refuerzo interesante para la rotación interior de los Cubs. Otro movimiento, como dices tú, inteligente, da solamente pasta, no pierdes jugadores ni elecciones de draft, por un jugador experimentado que al menos había demostrado que te podía dar 15-20 minutos en cancha, de nivel aceptable, no para ganar la liga ni para estar en play-off quizá, pero bueno, por lo menos para ir haciendo la transición. Y pues un poco que ya entrando más en el juego y en cómo se iba a desarrollar el baloncesto de estos Cubs, pues a nivel ofensivo. Ya hemos dicho que Cleveland había sido un equipo flojísimo en ataque en la 82-83, venían de ser últimos en puntos por partido, penúltimos en ritmo de juego y porcentaje de tiro de campo, y entre penúltimos en ritmo ofensivo, o sea que realmente coches brosos. Tom Nisalk seguía en el cargo de entrenador, después de que los Cubs, recordemos, habían quemado cuatro entrenadores en dos años antes de su llegada, y parecía que iba a seguir buscando lo mismo, ataques controlados, ritmo pausado, tratando de que el balón se moviera más en ataque, buscando integrar a cuanto más jugadores mejor. El primer año no es que hubiera dado muy buenos resultados este sistema, quién sabe si repetir la fórmula era la mejor idea, pero parecía que iba a ser así, o eso había anunciado él antes de iniciar esta 83-84. Es cierto que el equipo jugó un poquito más alegre tras la llegada de Wolby Free, parece que funcionaron ahí más las cosas, pero la idea de partida sería siendo la de que primara el juego colectivo, que no hubiera demasiadas individualidades, y que se repartieran las oportunidades en ataque. Bueno, ahora contaremos cómo termino yendo esto. Difícil el tema ofensivo, desde luego, y como comentas, teniendo a un jugador como Wolby Free, lo lógico era preparar sistemas para él, y que los muchos tiros que iba a acaparar, pues intentar que fueran en las mejores condiciones posibles. Un jugador propenso a irse para adentro, el segundo que más tiros libres intentó la pasada temporada tras Moses Malone, por lo tanto, lo lógico era que hubiera contraataques y transiciones rápidas, para evitar que la defensa estuviera colocada, sobre todo los hombres grandes del rival, y este hombre pudiera anotar o sacar esas faltas en vez de llevarse un tapón. El resto de jugadores, pues ofensivamente eran de nivel medio-bajo, excepto Cliff Robinson, con lo cual el juego coral en ataque, pues, cobraba más sentido. Claro, ahí estaba el tema de, si era un poco ingenuo el pensar que Wolby Free a estas alturas de la película se iba a convertir ahora en un jugador de equipo, y que iba a dejar pasar sus tiros, que este era de los que cualquier tiro era bueno en cualquier situación, en cualquier momento, pues que empezara a pensar más en buscar a un compañero que estuviera mejor situado. Eso, a priori, parecía poco probable. Aunque, bueno, este jugador era, es que era eso, casi exclusivamente un anotador, pero iba a ejercer muchos ataques de base, porque le gustaba subir en la bola, y se sabía que, con unas cuantas jugadas por partido, el balón solo iba a pasar por sus manos, driblando, y lo que decimos, en cuanto pudiera, pararse y lanzar desde cualquier sitio. Esa es su naturaleza, y aunque Nisalk había dicho que iba a tratar de integrarlo a eso, en un concepto de baloncesto más colectivo, yo creo que al final la cabra iba a tirar al monte. Había sido el segundo jugador con más uso de la NBA en la 82-83, finalizador, anotador de volumen en toda regla, necesitaba el balón en sus manos para producir y tirar mucho. Aunque, ya hemos dicho, era un buen pasador, solo que se prodigaba poco. Se mantenía su producción, lo que había tenido en el espacio de tiempo que había estado con los Caps la temporada anterior, esos 25 puntos por partido, con un porcentaje que fuera quizá un poquito mejor de ese casi 46% que había logrado, y se contenía un poco, pues bueno, los Caps podían beneficiarse mucho de tener al final una máquina atuadora como Free, que se podía salir también un poco de los sistemas y conseguir puntos inesperados. Lo que hemos dicho, un jugador para el que no había un mal tiro, y que era además un artista sacando faltas, lo he comentado antes. Free era gente libre y renovó este verano del 83 por los Caps, por tres años, 1.650.000 dólares, así que parecía que ambas partes querían salir juntas por un tiempo, que se apostaba por él, él apostaba por esta franquicia, y esto se supone que debía ayudar a que el jugador se sentara y que tuviera un rendimiento alto. También me parece bien esta renovación de Free. No era un jugador sobre el que construir, evidentemente, un equipo campeón, de esos había muy pocos en la liga, pero al menos un jugador de nivel, pues eso, que te anotara sus 25 puntos, subir la bola con un mínimo de solvencia, la manera de ir construyendo un equipo, pues es no dejar que se te vayan todos los buenos jugadores, y si tenías a este, pues había que, yo creo que estaba bien todo este tema de la renovación. Por otro lado, era un jugador espectacular, que podía atraer público a la cancha. Al inicio de su andadura en la liga, estos Caps en 1970, les costó cuatro temporadas superar los 5.300 espectadores, pero llegaron a una media de casi 14.000 en la 76-77, que está muy bien. Recordemos que la liga, desde esa temporada hasta la cual que estamos, 83-84, estaban en unos 10.000, con lo cual esa cifra es sobresaliente. A partir de ahí se fueron hundiendo, hasta que bajaron de 6.000 en 81, y de 4.000 la temporada anterior, realmente, pues claro, no iba a haber a este equipo ni el tato. El ingreso por taquilla en esa época era hasta cuatro veces mayor que el de televisión, cuatro millones por equipo contra un millón por equipo de televisión, y si es que llenabas el pabellón, claro, si no como esto, pues te quedabas en muchísimo menos. Revertir el tema del público era fundamental, lo comentamos ya en el programa de Indiana, que ellos sí lo hicieron, fueron inteligentes y consiguieron una media de 10.000 espectadoras. Lamentablemente, esta temporada, estos Clive Blancabeles solamente atrajeron a unos 5.000 de media, pero subieron a casi 8.000 en la 84-85 y casi 10.000 a la siguiente, 85-86, y no dejaron de crecer. En eso la franquicia lo hizo bien, pero le tocaba solo un año, y evidentemente yo creo que tener a Wally Free, pues ayudaba más que no tenerlo. Y también la segunda opción a ataque de este equipo, Clive Robinson, pues tampoco parecía mala. Este año iba a jugar de pivot, según había confirmado Nisalk en pretemporada, a pesar de que estamos hablando de un jugador de 2-0-6, bastante ligero, no tanto como Roy Hinson, pero por eso hemos dicho que había bastantes similitudes entre los dos, pero se quería integrar a Loni Shelton en el quinteto inicial, y Cleveland realmente es que no tenía pivots solventes, así que pues iba a ser la apuesta para este curso, Shelton y Robinson pues alternándose ahí las dos posiciones interiores de Cleveland. Un Cliff Robinson este que con solo 23 años comenzaba ya su quinta temporada como profesional, siempre produciendo un nivel muy alto, sobre todo en ataque, pero sin acabar de asentarse en ningún sitio. Llevaba tres equipos en sus cuatro primeros años en la NBA, con fama de buscar más sus números que el bien del equipo. Vamos, ahí era compañero de club de Wally Free, y los números desde el último año en realidad es que habían sido muy buenos, porque estamos hablando de un jugador jovencísimo, que estaría casi viniendo de su temporada rookie, si hubiera permanecido en la universidad los cuatro años. Había hecho en la 82-83 18 puntos y 11 rebotes, que era el séptimo mejor reboteador de la NBA, estamos hablando de eso, con un 48% en tiros de campo, así que, claro, buena mano, esa capacidad reboteadora, buen salto, envergadura, pues hacía que Nisal pensara eso, que podía rendir como 5, aunque estaba por ver, ya decimos que iba a ser un poco ahí ese dúo alterando posiciones con cierto. Iba a sufrir, pero los jugadores también tienen que adaptarse, a las circunstancias del equipo y ayudar. Qué pena que este equipo hubiera dejado escapar a Mokesky, Paul Mokesky en la temporada pasada, en diciembre de 82, a cambio de nada, que lo criticamos tú y yo, José Manuel, porque la verdad que no le encontramos el sentido, ¿no? Mokesky tampoco creo que cobrara una millonada, ¿no? No, lo que decimos es que al final cuando estás regalando jugadores que sí que te pueden aportar algo, o sea, para ser un pivot de rotación y más cuando, o sea, me dices que tienes a pivots de primera clase, de primera línea en el equipo, pero estando como estaban los caps, no tenemos mucho sentido, más allá de que nos guste más o menos el jugador, objetivamente no parece que tenga mucho sentido ese movimiento. Pero hombre, Mokesky, que insistimos, tampoco es un jugador que te vaya a dar 40 minutos, pero vamos, en este equipo, y aparte que es que lo regalaron, ni ronda ni nada, lo dejaron que lo cogió Milwaukee. Tú imagínate este de pivot titular, con Shelton y Robinson en las salas, oye, y Mokesky, sinceramente, en estos caps, para jugar 30 minutos sobrado, y estaba Ben Poquette por ahí también, ¿no? Vamos, bueno, incomprensible. La realidad es que, como tú dices, pues tenían que jugar de 5, pues con lo que tenían Lonnie Shelton en forma y mentalizado, yo creo que ahí abajo sí podría ayudar, a pesar de su desventaja de altura, tenía, era fortísimo, una potencia de salto importante, pero claro, estaba gordo, y eso fue lo que cabreó a Lenny Wilkins en Seattle, y de ahí, por ahí fue por donde lo sacaron, ¿no? Porque aparte de este, le gustaba más la noche que a un tonto un lápiz, ¿no? Sí, esos kilos eran de alcohol metido ahí en las cestas, y claro, cuando el otro le dijo que dejara de trasnochar y de cerrar todos los locales, y no hubo reacción por parte de Shelton, Wilkins le puso la cruz y lo regaló, realmente, lo que hemos dicho, por una segunda ronda, el que había sido titular los últimos 5 años de Seattle, y con el que habían ganado un anillo 4 años antes, pues había pasado eso con 28 años solamente, a valer simplemente una segunda ronda, pues da una idea de cómo estaba, y es que, bueno, este Shelton aquí en Cleveland, pues a ver, con los aires nuevos, iba a tener sus toques en ataque, nunca había sido una estrella total de la liga, pero ella había sido el star, que no lo habíamos dicho, tenía un estatus que iba a hacer que hubiera alguna jugada diseñada para él, seguramente, porque venía de donde venía, y si respondía, Cleveland podía tener ahí un buen dúo, lo que hemos dicho, alternando interior y exterior entre él y Robinson, Shelton también era un buen pasador desde el poste, lo había demostrado en los Sonics, y desde luego era un jugador que no iba a hacer ninguna tontería, ni seguramente iba a permitir que ningún compañero lo hiciera, pues en el campo iba a meter tensión, si estaba motivado, claro, además tenía la mano de 4 o 5 metros, que podía ayudar a crear espacios dentro, y también a que Wolby Free tuviera vía libre para penetrar, y hubiera notado sacar faltas, como hemos dicho, que era una parte primordial de su juego, se decía que Shelton, bueno, había estado bastante pasado de peso la última temporada en los Sonics, y los Caps, pues incluyeron al ficharle, algo muy inteligente, un bonus, que decía que si bajaba unas 20 libras respecto al peso con el que se presentó cuando le ficharon, que si bajaba unos 9-10 kilos y se mantenía en ese peso a lo largo del año, pues tendría un bonus en el sueldo, lo cual pues a mí me parece bien, si es tan obvio que el jugador está fuera de forma cuando llega al equipo. Correcto. Fíjate, este jugador en su primera temporada con los Sonics fue campeón en 1979, su fichaje colocó a Jack Sigma de 5, su posición natural, al salir Marvin Webster del equipo, quien había sido, pues, de los mejores en los playoffs del 78, donde jugaron la final, disputaron la final contra Washington Bullets y perdieron 4-3, es decir, que su nivel como jugador fue excelente, y lo dicho, si volviera a la senda, pues sería un refuerzo de lujo, de hecho, no tenía tampoco mala mano, no era un tirador, pero bueno, te las podía meter, y lo que tú dices, decisión correcta, la de decir, oye, pues te doy un poco más de dinero, pero por lo menos cumple con tu estado físico, dinero fácil, ¿no? Yo creo, no, te dicen, oye, te doy esto por adelgazar, para un jugador de élite. Sí, si te lo tomas en serio, sí, sí, no, puede ser un calvario, así que, ahora comentaremos cómo fueron las cosas, y completando así un poco el quinteto inicial, y en cuanto a la importancia de jugadores a nivel ofensivo, Geoff Huston sería el que acompañaría a Wolby Free en el backcourt, base del club de los pulcros y aseados, que diría Andrés Montes, un jugador oscuro, pero que podía notar en ciertos momentos, que era un buen director de juego, de los que buscaba antes mover la bola, que es su propio lanzamiento, y además es que era un muy buen pasador, por lo que parecía que podía formar buena pareja con Free, siempre que éste le dejara dirigir, y que no tratara de jugar su, lo que decían, world versus the world, yo contra el mundo, que a veces se le iba un poquito a la cabeza, pero si le dejaba, pues bueno, jugador eso, para dar cierta tranquilidad y estabilidad al ataque de Cleveland. Un jugador correcto, que iniciaba su quinta temporada en la liga, con lo cual ya tenía experiencia, y bueno, que en teoría también les tenía que ayudar. Y a nivel defensivo, pues los Caps habían sido tan malos en defensa, como en ataque en el 82-83, habían sido octavos en puntos recibidos, bueno, esto básicamente por lo lento que jugaba, porque habían sido decimosextos en rating defensivo, con la llegada de Shelton al equipo, al menos la defensa interior en principio debía mejorar, Shelton no es que fuera un traponador, ni un grandísimo reboteador, pero sí era uno de los tipos que más respeto imponían de la liga, y realmente era un enforcer con mayúsculas en la senda de Maurice Lucas, y a la misma altura que éste prácticamente, cuando estaba bien y en su mejor momento. Con Cliff Robinson, lo que hemos dicho, de cinco teórico, pues lo normal es que atrás fuera Shelton, el que tuviera que pegarse con los Carey, Moses y compañía, y por ahí van a venir muchos problemas para este equipo, porque por hecho Shelton era un 2-0-6 justito, pero bueno, se esperaba que la línea siguiera siendo positiva en cuestiones defensivas, y que aportara bastante la llegada de este jugador en el equipo. Como bien dices, Shelton es el que tendría que imponer la ley, y ayudarle bastante en esa labor. Dentro, pues la teoría presagiaba que, como decimos bien, iban a sufrir como perros, porque les faltaba altura y kilos, y por eso de ahí la importancia de Shelton, y si éste no estaba bien, pues negro, negro el panorama. Suplicaban y rezaban porque estuviera bien, porque la primera línea defensiva de Cleveland sí que no iba a dar miedo a nadie, con Goldby Free yendo a por los robos, a lo loco, como solía ser habitual en él, dejando vía libre para penetrar, que sea cualquiera que tuviera enfrente, y un guío de Houston, pues intentándolo, pero que tampoco le daba mucho al físico, y además, pues si Free iba un poco a su bola, pues Houston iba a estar ahí viendo cómo se desajustaba a todo, por culpa de Free, tratando de que las vías de agua no se hicieran más grandes, pero no presagiaba nada bueno esta pareja en el backcourt de Cleveland. No, no estaba para tirar cohetes, la verdad. Bueno, en el puesto de alero, pues Phil Hubert partía con más papeletas que nadie para ser titular, por calidad y prestaciones, era un suplente, pero tenía una capacidad defensiva y de rebote, que le hacían muy valorado por Nisalk, estamos hablando, Hubert, un alero de 2-0-3, también delgado, de rara envergadura, y es un jugador que al que Nisalk le había dado mucha importancia en el esquema, sobre todo a nivel defensivo, y también un jugador interesante porque cargaba el rebote ofensivo como pocos, había sido cuarto en porcentaje en esta especialidad en el rebote en el aro contrario en la temporada anterior, en la 82-83, un jugador de complemento. Sí, tenían mucho jugador polivalente en las posiciones de aleros, eso quizá les podía dar ventaja, el rebote y la defensa de ayudas con gente relativamente grande que pudiera intercambiar, insisto, el no tener un jugador ahí alto les iba a perjudicar, pero bueno, es decir, Hubert no tenía mala pinta. Sí, lo que hemos dicho, no tenían gente grande, ni mucho menos, pero sí jugadores que ayudaban mucho y que iban bien al rebote, ya hemos dicho que Hubert, cuarto en porcentaje de rebote ofensivo en la 82-83, Clint Robinson había sido el líder en porcentaje de rebote ofensivo, esta temporada anterior de toda la NBA, y cuarto en porcentaje de rebotes totales, así que ya lo hemos dicho, no era ni especialmente fuerte, ni mucho menos pesado, ni tampoco es que fuera un bregador debajo del aro, pero sabía cómo colocarse, tenía instinto, tenía buen timing, buen salto, enbregadura, bueno, a ver, el paso al puesto de 5 no parecía favorecerle mucho, pero jugar al lado de Shelton en defensa, en teoría tenía también que beneficiarle y beneficiar al equipo. Esas estadísticas, bueno, indicaban que algo sabía sobre atrapar rebotes, la verdad que esta temporada lo tenía que volver a repetir, y bueno, es que con Wolby y Free estos dos eran los dos únicos jugadores realmente por encima de la media de la liga. A ver, también que ofrecía el rookie, Roy Hinson, lo que hemos dicho, había sido una máquina de poner tapones en la universidad, y se esperaba que en esas facetas se ayudara, y bueno, y en la defensa general del equipo, en ataque no se le iba a pedir mucho, pero sí que en defensa, pues ayudaba, se pensaba que tenía, que podía tener problemas de adaptación al juego profesional, en cuanto a defender el uno contra uno, pero parecía que no había dudas de que con su envergadura y su salto, pues iba a ser un jugador muy productivo yendo a las ayudas desde los hombres, desde el lado débil, para apoyar ahí a los hombres interiores, y que iba a poder poner tapones casi desde el primer momento, que bueno, para eso no se necesitaba tener mucha experiencia, aunque cometiera muchas faltas. Sí, lo que dices y lo que hemos comentado al inicio, otro que tenía que sumar mucho, la pinta con esos cuatro, pues era buena, insistimos, el handicap del pivot puro, y la línea exterior, pero bueno, era lo que tenían, y tendría que el entrenador combinarlos lo mejor posible para combinar, o sea, para ser buenos atrás, y claro, sin olvidarse del ataque. Y a nivel general, pues los Caps, había sido el año anterior el equipo con menos asistencia de la liga, lo que hemos dicho, no había muchas expectativas para este año de mejora, esta plantilla, pues no atraía ninguna atención de los aficionados en ese momento, ni de la prensa, y casi por lo único que se había hablado de estos años de ellos, era por las excentricidades, y por esas rondas regaladas de este pie, de su antiguo propietario que hemos comentado antes, pero ahora este ya no estaba en el equipo, y parecía que es que claro, ya ni siquiera por eso se les nombraba, era realmente una franquicia bastante olvidada en ese momento en la NBA. Bueno, lo he dicho, estaban en el pozo, tanto económicamente, deportivamente, a nivel de expectativas, al menos, bueno, la única esperanza es que sabían que a peor era difícil ir, porque yo creo que si estos Caps iban a peor, era a desaparecer, ¿no? Y bueno, Tom Nisal, que el entrenador, pues no había conseguido grandes cosas con el equipo el año anterior, el primero que había estado dirigiéndolo, pero parecía que no se podía negar su calidad, era uno de los pocos en la historia de ser nombrado entrenador del año, tanto en la ABA como en la NBA, y era conocida su buena mano con los jugadores, que sabía cómo tratarlos, parecía que había congeniado bien, además con Wolby Free, pero básicamente porque el año anterior le había dejado jugar a su aire, con el equipo ya sin ir a ningún sitio, cuando Free aterrizó por aquí, ahora se le iba a pedir casi un cambio de rol, no estaba claro cómo iba a funcionar ya con un plan a medio plazo en esta temporada, pero sí funcionaba lo que hemos dicho antes, Wolby Free en teoría podía ser positivo para el equipo. Bueno, sí, yo creo que sí. Hombre, este Nisal experiencia como entrenador bastante, en la NBA empezó como asistente de Larry Costello, en los Bucks, que fueron campeones en el 71, fue tres años asistente, luego entrenador en la ABA de los míticos Dallas Chaparral, que para ti y para mí es el mejor nombre de la historia, son precursores de los Spurs, de hecho Dallas Chaparral creo que se lo pusieron, que era el nombre de un restaurante, José Manuel, o sea que fíjate, este, luego entrenó Seattle en la NBA, Spurs y Stars en la ABA, Rockets, Jazz y Cubs en la NBA, incluso fue seleccionador de Puerto Rico en las Olimpiadas de Montreal de 1976, donde casi ganan a Estados Unidos, quedaron 95-94 con dos tiros libres finales de Phil Ford, el base que empezó en su carrera en los Knicks y que todavía sigue en la liga. Y como has explicado, bueno, entrenador del año en la ABA en el 72 y en la NBA en el 77, con lo cual, hombre, este hombre sabría manejar, ¿no? A priori, la plantilla. Sí, bueno, otro año más de confianza se le daba, por lo menos. Y bueno, a ver cómo iba a funcionar el hecho de poner a un peso ligero, ligero como Cliff Robinson, por lo que hemos dicho, actuando de teórico 5 titular. Ya hemos comentado que su capacidad reboteadora, sobre todo en defensa, estaba fuera de toda duda, pero le faltaban algunos centímetros y muchísimos kilos, ¿no? Para poder enfrentarse casi a cualquiera de los interiores de la liga, ya fueran 4 o 5. El éxito de esta apuesta iba a depender mucho de cómo se integrara Lonnie Shelton en la dinámica del equipo, ya lo hemos dicho. Si era una influencia positiva, podía traer a los Caps, esa veteranía y ese liderazgo que tanto necesitaban, y ayudar ahí a Robinson en el aspecto defensivo y alternándose bien con el ataque. Sí, bueno, insistimos, aprovechaban lo que tenían, no había otra, lo de Mokesky, una pena, y bueno, imagínate si no hubieran traspasado a la Invier en febrero del 82 junto a Kenny Carr para obtener a Hubar y Mokesky, que luego lo regalan, y bueno, es la verdad que es que da pena, ¿no? ver todo lo que regalaron esta gente que podrían haber tenido, pero eso, ahora lo que tenían era un pivot que, pues eso, no llegaba a los 100 kilos de milagro. Sí, la verdad es que es la época de Ted Stepien, pues en esos momentos no se sabía muy bien cuánto iban a tardar los Caps de recuperarse de ella, pero ya era una era pasada, las consecuencias ya las hemos comentado, el estar hasta 1987, ¿no? sin rondas, sin primeras rondas del draft propias, pero bueno, este año habían tenido, aunque fueran bajas, dos selecciones de primera ronda, y parecían que algo podían aportar los dos jugadores que habían venido, Tanto Hinson como Stuart Granger algo podían aportar, el fichaje de Lori Shelton, lo que hemos dicho, para el coste que había tenido, parecía un gran movimiento, bueno, los nuevos aires, los despachos de la franquicia, pues también podían ayudar a mejorar las cosas, y quitarse un poco ese aura con Stepien, de que el equipo no se sabía muy bien a dónde iba. Sí, la reflexión es la misma, bueno, vamos diciendo con estos malos equipos, que es que habría que mirar el largo plazo, hacer cosas bien, no se podrían arreglar los estropicios de temporadas pasadas en una sola, paciencia, buena letra, buenas selecciones, e intentar seguir una senda, que te pudiera llevar, hombre, hay que decir que estos Cleveland Cavaliers, igual que Indiana se recuperaron, de hecho estos Cleveland Cavaliers, veremos que se recuperan antes, lo que pasa que su pico es más corto, que el que luego tuvo Indiana, que tuvo más años, durante más temporadas, estuvo competitivo, hombre, y por supuesto el de Chicago, pero claro, a Chicago le tocó el premio gordo, con Jordan. Mi conclusión es que este equipo era flojo, pero que tenía jugadores interesantes, contrastados, como Lonnie Shelton, o el propio Wolby Free, jugadores jóvenes, pero veteranos ya, como Cliff Robinson, que también habían demostrado que podían producir, tanto en anotación como en rebote, unos novatos interesantes, y bueno, no era mucho, pero por qué no pensar, una mejoría respecto al año anterior, con si las piezas encajaban. Sí, sí, esto, lo que has dicho, lo suscribo al 100%, era, bueno, insistimos, lo que tenían. Y también decir de novedades de este año, que los Cavaliers, pues, estrenaban nueva vestimenta, nuevo logo, nuevo diseño, pasaban a utilizar naranja oscuro, y blanco y azul marino, también nuevo parquet, en el Richfield Coliseum, a ver si había novedades también en el juego, y sobre todo si había novedades en los resultados, empezaban a ser positivos. Sí, bueno, queriendo borrar el pasado, ¿no?, de todos los lugares. La verdad que el nuevo logo era más bonito, ya lo enlacaremos en Twitter, el anterior, bueno, ponía Cavaliers, y debajo Cleveland, y aparecía como un mosquetero, ¿no?, un caballero, y este era, pues bueno, las letras de Caps, y la V era una canasta, con una red, y había una pelota, y la verdad que, bueno, es, yo creo, un logo más reconocible, ¿no?, para toda la gente que hemos estado en los 80, y bueno, está bien, ¿no?, aunque sea psicológicamente, decir, oye, hemos pasado un infierno, vamos a intentar renovarnos. Sí, a ver qué tal les iba. Se decía que Worldby Free, con su renovación por los Caps, era el primer jugador en años que quería estar en Cleveland, por sí, porque quería, y claro, es que la mayoría de los jugadores, realmente no quería estar en esta franquicia, por culpa de Stepien, y nadie quería estar allí, porque, claro, era difícil ver un buen futuro, a nivel deportivo, en esta franquicia, y bueno, Free había insuflado algo de vida al equipo, no dejaba de declarar, en este verano del 83, por lo contento que estaba de jugar allí, de hecho, anunciaron su renovación, llevándole en helicóptero la rueda de prensa, en el Richfield Coliseum, donde le esperaba una alfombra roja, hasta el estado donde estaban los periodistas, a todo muy hollywoodiense, con la idea esto de generar, pues algún titular, salir en la prensa, y lo consiguieron, y bueno, a ver si el globo no se desinflaba, ¿no?, a medida que fuera avanzando la temporada. Sí, bueno, ya comentamos la temporada anterior, que ambos se habían encontrado, en el momento preciso, y que un jugador, que declara que la gente, iba a verlo a jugar a él, y no a ver ganar al equipo, pues en los Cups, había encontrado su equipo perfecto, bueno, aparte de, bueno, hay que recordar siempre esta anécdota, porque me parece magnífica, ¿no?, que la contaste tú, José Manuel, que World Be Free, decía que el único jugador, que le podía defender, era el mismo, ¿no?, y que él se había intentado defender, en algún entrenamiento, decía que era tan bueno, que una vez, que había intentado defenderse a sí mismo, y que no había podido. Ah, o sea, ni él mismo podía pararse. Ni él mismo podía pararse. Pues bueno, un jugador peculiar, pero eso, que bien llevado, y si estaba, con el foco más o menos correcto, pues, en un equipo de estas características, podía terminar siendo más positivo, que negativo. Ahora comentaremos cómo fue. y vamos con lo que sería el quinteto inicial previsto para esta 83-84 de los Cleveland Cavaliers, pues, el comentado, Geoff Huston y World Be Free en el backcourt, Phil Hubbard de Alero, y Lonnie Shelton y Cliff Robinson por dentro. Es un equipo, quinteto inicial, con relativa buena pinta, ¿no?, por lo menos para ser competitivo. Bueno, sí, parecía solvente, sobre todo si Shelton se acercaba a lo que había sido en Seattle. Claro. O sea, en Seattle, evidentemente, cuando ganó el anillo, como decimos en el 79, y un par de temporadas posteriores, porque si se acerca a lo que había vendido hasta en la última temporada, en la anterior, pues, podía ser un problema grave. Evidentemente, como ya hemos explicado, faltaban kilos en la pintura. Y en el banquillo, pues, vamos a hablar de los jugadores secundarios, de estos Cavaliers, por fuera, pues, el jugador del segundo año, John Buckley, y el rookie, Stuart Granger, serían los que pelearían por ser los suplentes de Geoff Houston. De Granger, pues, ya hemos dicho que no parecía que fuera a ser nunca un titular en esta liga, pero su capacidad como pasador y distribuidor de juego, al menos a nivel universitario, pues, intrigaba, ¿no?, a ver qué tal respondía, mientras que Buckley, pues, venía de hacer una temporada de novato discreta, 15 minutos por partido, sin llegar a seis puntos, dos asistencias y media, sobre todo teniendo en cuenta que había sido elegido, recordemos, con el número 12 del draft, del 82, pues, por delante de otros jugadores que habían actuado de base, como Sleepy Floyd o Paul Pressey, y, bueno, realmente ninguno de los dos entusiasmaba a nadie en esos momentos, pero a ver quién se llevaba el gato al agua de ser el principal suplente en el puesto de base. Bueno, Buckley al menos había seguido en la plantilla, ¿no?, ese era quizás su único comérito hasta el momento, parecía un jugador de más clase que Granger, y bueno, así fue esta temporada y las siguientes, pero como tú dices, había como un duelo para decir, oye, a ver quién, a ver quién roba más minutos. Y también, pues, ya en posiciones de frontcourt, Roy Hinson, pues, Nisalk, había dicho en la pretemporada que le iba a dar minutos a su rookie, como tres, principalmente, también de cuatro, ya que había dicho que su valor como intimidador, la versatilidad que ofrecía como defensor en estas posiciones interiores, pues, que le hacía un jugador más que interesante. No dejaba de ser un rookie que tenía que adaptarse, como hemos dicho, a un nuevo puesto en la NBA, mucho más alejado del aro, tanto en ataque como en defensa, en lo que había estado en un casotapo universitario, pero si contaba con la confianza del entrenador y él ponía de su parte, pues, también podía ser un refuerzo interesante y podía ser una pieza importante en estos Cavaliers. La adaptación, lo que decimos siempre, a nuevas posiciones es clave. Oportunidades tenía que tener este Roy Hinson y la presión, evidentemente, era nula. Nadie iba a exigir a estos Cavs, no sé, la presión era, a lo mejor, llegar a 30 victorias, ¿no? Como mucho, sí, y también ahí en el banquillo en la segunda unidad, pues el único pivot real puro que tenía este equipo, Jeff Cook, 2'08, pero 96 kilos, o sea, ligerito, ligerito, rubio, un bigote precioso, el que lucía en esos momentos, que había estado tres años y medio en Phoenix, y que había llegado a mitad del 80-83 a los Cavs, jugando los 20 partidos como titular al final de la campaña anterior. Este año, con ese paso que hemos comentado de que Lee Robinson ha puesto de 5, y la entrada de Lonnie Shelton en el quinteto inicial, pues ocuparía un rol secundario que parecía más adecuado a sus condiciones, pues esto salir desde el banquillo, jugar 15 o 20 minutos, y pegarse por cada rebote, cada varón suelto, pues como si no hubiera mañana, que era lo que le había caracterizado desde que estaba en la liga, y Ben Poquet, pues también echaría una mano por dentro, aportando algo más a nivel ofensivo que Hook. Dos jugadores pulcros y aseados, que tampoco eran pivots, quizá a la pivots, pero insistimos, esto era lo que tenía este equipo, y tenía que lidiar con ello. Pues con esto se lanzaban, esta temporada regular 83-84, los Cavs, pues realmente no carburan al principio, siguen en una dinámica negativa, esto no fue una sorpresa para nadie, ni Salk sorprende en el primer partido de la temporada regular, como Roy Hinson como titular, en el puesto de 3, en lugar del previsto Phil Huber, pero tampoco, no hay ningún resultado positivo, porque los Cavs se marcan un 2-12 de salida, dos victorias en los 14 primeros partidos, una racha de 7 partidos consecutivos perdiendo, y bueno, pues el equipo ya a partir de ahí no se recompone de esta racha, a final de enero estaban con 13-30, y la sensación ya de temporada perdida, o otra vez más, y con la desgracia de no tener elección de primera ronda para los siguientes 3 drafts, lo cual pues supongo que haría llorar a más de un aficionado en Cleveland. En febrero hay una pequeña mejoría, con una racha de 5 partidos consecutivos ganados, en los que destacan secundarios como John Bagley o Friedrich Hubert, con Nisalk pues haciendo experimentos, con Welby Free incluso saliendo desde el banquillo, de sexto hombre en algo que nadie esperaba, pero el mes de febrero pues es un espejismo, porque luego entre marzo y abril, el balance es de un 6 victorias, 19 derrotas, con rachas otra vez de hasta 7 partidos consecutivos perdidos, la sensación era que Nisalk sabía que no iba a seguir, y hace mil probaturas de quintetos, cambios de rotaciones, de minutaje, con hombres apareciendo y desapareciendo sin demasiado sentido, para al final conseguir pues 28 victorias, 5 con la 80 y 83, pero con la sensación de que a este equipo le quedaba una travesía en desierto, pues bastante larga, y que esta temporada tampoco había servido para mucho. Que acaban con un balance negativo contra la conferencia a este, 20 victorias, 38 derrotas, también ante el a oeste, 8-16, tienen récord positivo en los enfrentamientos cara a cara, solo ante Chicago, y ante Washington, y bueno, nota positiva para un equipo con un récord tan mediocre, pues que hacen 23-18 como local, en el Richfield Coliseum, a pesar de que está, como hemos dicho, pues prácticamente vacío en todos los partidos, fuera de casa el equipo realmente un desastre, porque 5 victorias y 36 derrotas, pues era bastante impresentable, pero bueno. Sí, bueno, exactamente, es lo que había, volvieron a ser, fíjate, de los tres equipos que hemos hablado hasta el momento, Pacers, Bulls y Caps, fueron los peores del este, que habían sido la temporada anterior, y los que menos partidos ganaron de la liga, porque Rockets se fue hasta 29, aunque es cierto que en el este había equipos más potentes que en el oeste, y eso penalizaba, pero bueno, Cleveland hizo lo que se esperaba, yo creo, ni más ni menos, José Manuel, ganar 28 partidos, que es que más querían, ¿no? creo que llegar a 30 hubiera sido ya el éxito, sí, sí, y se quedaron ahí, solo que es eso, que con tanto cambio, que la temporada no se puede decir que sirviera para sacar muchas conclusiones. No, 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 yo creo, bueno, para lo que decimos, bueno, para algún rookie ahora iremos comentando, bueno, al menos tuvieron ese mes de marzo, perdón, de febrero esperanzador, ¿no? con ese balance 9-5, pero claro, el balance, hicieron 12-12 contra equipos que no eran de playoffs, que tampoco es esperanzador, pero bueno, al menos dices contra los malos, estoy ahí, ¿no? compitiendo, lo que tú has dado de el dato de victorias en casa y victorias fuera, la verdad que es sorprendente, ¿no? Y es indecente hacer un 5-36, que yo creo que cada equipo que venía diría, bueno, casi ni jugamos, pero bueno, 5 victorias, 25 derrotas contra los 5 mejores equipos del Este, y eso que ganaron dos partidos a Filadelfia, sorprendente, bueno, lo que has dicho, mucho que mejorar, veremos que la próxima, la siguiente temporada, curioso, mejoran bastante, se llegan a meter en playoffs de la mano de Josh Kahl, aunque luego caen las siguientes temporadas, y bueno, también vendrá Lenny Wilkins, lo convertirá en un equipo muy serio, la verdad que a esta franquicia Jordan le arruina la vida, porque los elimina varias veces, incluso estos teniendo mejor equipo, lo contaremos, pero bueno, es curioso, quizá este es su punto más bajo, ¿no? hasta que luego recuperan, pero ya iremos viendo lo que les va pasando. Y a nivel de jugadores, esta temporada 83-84, bueno, vamos a empezar hablando por golpe y free, temporada extraña, por una parte, se mostró en ocasiones más concienciado que nunca en su carrera, en el apartado defensivo, sobre todo en la primera mitad de la temporada, pero su no inclusión en el All-Star Game, que él declaró que creía más que merecida, otros podemos dudar de esto, pero era su opinión, pues eso, le produjo como un bajón moral, luego aparte estos cambios que hemos comentado en las rotaciones de Nisalk, parece que le hicieron ir perdiendo gas, empezó a ir ya más a lo suyo, a intentar buscar los números a medida que avanzó la temporada, esto hizo que a modo un poco de castigo, pues el entrenador le pusiera cuatro partidos saliendo desde el banquillo, bueno, situación un poco enrarecida, aún así, pues su producción de puntos estuvo ahí, como no, aunque con la misma dudosa, por así decirlo, efectividad que de costumbre, porque si no, tercero de la liga en porcentaje de uso, algo que Nisalk, pues buscó que cambiara, pero no pudo, ya da en 22,3 puntos, que es la tercera mejor marca de un jugador de los Cubs, o sea, la historia de la franquicia con una temporada completa, que le hizo quedar decimocuarto en la clasificación en el global de la NBA, pero claro, lo hace con un porcentaje del 44,5% en tiros de campo, vuelve a ser un jugador que penetra muy bien, que fuerza muchas faltas, decimos tercero de la liga en tiros libros intentados, pero temporada que yo creo que se queda bastante por debajo de lo esperado. Sí, hombre, sobre lo del All-Star, es complicadísimo serlo, cuando tu equipo llega a esa fecha con un balance 12-30, pues claro, y tampoco, pues claro, es que estuvieran 30 puntos y como tú dices con un 50% en tiros de campo. De cara al aro era excelente, si no tenemos en cuenta, pues no, no tenemos en cuenta, había ese lunar del porcentaje de tiros de campo, 75 partidos disputó, 71 como titular, aporta poco más que puntos, porque se queda en menos de tres rebotes, tres asistencias, algo más de un robo, 0,1 tapones, que sorprende para un jugador que era bastante físico, al menos perdía pocos balones, 2,1 en 32 minutos, de hecho era top 5 en porcentaje de balones perdidos, en bajo porcentaje, con lo cual eso está bien. Su 78% en tiros libres supuso su segunda mejor marca personal, había tenido un 81% en la temporada 80-81 con los Warriors, estaba ya por encima de 14.000 puntos en su carrera, acabó con 14.114 esta temporada regular, solo otros 47 jugadores lo habían logrado, que bueno, oye, es una cifra importante, llevaba seis cursos consecutivos con 22 puntos o más de media, pero en los últimos cuatro nunca había llegado, ha estado por encima del 46% en tiros de campo. 40 puntos con 13 de 27 tiros de campo, en una victoria contra Dallas, 105-84 en noviembre del 84, y consiguió las 10 mejores marcas anotadoras de su equipo, entre 34 y 40 puntos. Pues ya lo que dijimos, José Manuel, que este jugador tenía que ser el que liderara el ataque, y fue lo que hizo con sus puntos negros, pero hombre, yo creo como has dicho tú, buena temporada, ¿no? Bueno, bueno, digo, por debajo de las expectativas. Sí, sí, no, pero me refiero que buena temporada en el sentido de que a este jugador se le pedía puntos, aportó, que sí que pudo, o sea, que pudo meter más y mejorar con porcentajes, pero volvemos a lo que decimos siempre, José Manuel, que no es fácil cuando estás más solo que la una, porque este a quién se la daba. Bueno, tenía Cliff Robinson, es del que vamos a hablar ahora, que cumple jugando de 5, por lo menos en cuanto a producción estadística, baja algo respecto al 82-83, al curso anterior, pero se guía, oye, pues en casi 18 puntos, lo decimos, clarísimo segunda espada del equipo, más de 10 rebotes, vuelve a quedar en el top 10 de la liga, y primero en porcentaje de rebote defensivo. Bueno, aún era un jugador muy joven, no es que fuera precisamente un prodigio de consistencia, sobre todo en el tiro, tiene también unos porcentajes, francamente mejorables, un 45% en tiros de campo, que era su mínimo de carrera, llevaba ya 5 años de profesional, no era el jugador más activo del mundo en el campo, sobre todo en defensa, tenía siempre así un aspecto lánguido y apático, arrastraba la fama de no tener un umbral para el dolor muy alto, y de borrarse en cuanto notaba molestias, y por lo que fuera, siendo uno de los jugadores más jóvenes de la historia, en pasar de los 6.000 puntos, pues siempre estaban los rumones de traspaso, ya hemos dicho que llevaba 3 equipos en 4 años, y bueno, veremos lo que pasó en el verano del 84, con su marcha a los Bullets, que sería su cuarto equipo, a los 24 años casi recién cumplidos, así que, algo había ahí con este jugador, que no acababa de hacer click, con ningún entrenador y con ninguna franquicia. Bueno, sí, este, expediente X, eso de los traspasos, porque, por números y rendimiento, pues no estaba mal, es un poco, ¿cómo se llama? El base este que se retiró esta temporada, ¿no? José Manuel Kevin Porter. Sí, es un poco parecido. Que dices, hombre, seguro que tiene defectos, ¿no? Pero, joder, como para que casi cada año, ¿no? Le vayan dando boleto, o cada dos años lo van, bueno, de hecho, acabaría en Bullets, la próxima, como tú dices, en la siguiente temporada, raro. Bueno, otro que yo creo que cumplió el papel asignado, como tú dices, en cuanto a rebotes y anotación, con el lunar también del porcentaje de tiros de campo, menos de tres asistencias en 33 minutos, a lo largo de su carrera, fue un reloj, la verdad que mantuvo sus números, estos números con pocas variaciones. En esta temporada, 73 partidos, 70 como titular, y se fue a 21 rebotes en un par de partidos, ante Boston y Detroit, equipos duros, la verdad que muy bien, hizo, fíjate, 32 puntos, 21 rebotes contra Boston, que ese partido lo ganaron, con 13 de 25 en tiros de campo, y contra Celtics, que perdieron, 26 puntos, 21 rebotes, con 13 de 18, o sea, que era capaz, realmente, de rendir contra buenos equipos. Y Lonnie Shelton, pues esperaba mucho, y decepciona, pues mucho también. Ya había salido mal de los Sonics, lo hemos dicho, con esas acusaciones de falta de profesionalidad, de Lenny Wilkes, que básicamente, pues le acusó eso, de beberse hasta el agua de los floreros, de cerrar todos los bares de Seattle, y de estar gordo, y en su primera temporada en los Cubs, pues termina de echar por tierra, pues toda la buena imagen que se había labrado en sus primeros años, tanto en Nueva York, como en Seattle, se queda en menos de 5 rebotes por partido, que dan un poquito de vergüenza, es el cuarto del equipo, no llega a 11 puntos, y no llega al 48% en tiros de campo, que, bueno, pues eso, más o menos lo mismo, muy, muy flojo, no aportó nada, ni dentro ni fuera del campo, ese supuesto liderazgo que iba a traer, no se vio por ningún sitio, y lo dicho, es que con 28 años, parecía estar realmente cuesta abajo de su carrera, no cumplió, por supuesto, con la cláusula de su contrato respecto al peso, que hemos comentado antes, y no obtuvo el bonus prometido, pues bueno, yo creo que se habla, Manuel, muy claro, ¿no?, de su grado de compromiso en general, y de que parecía que estaba ya un poco de vuelta de todo, a ganar sus últimos dólares, y a gastárselo en restaurantes y bares. Sí, yo ya lo he hablado, para mí es algo absolutamente incomprensible, que un jugador en el, pues coño, en lo que tienen que ser los mejores años de su vida, sabiendo que esto se va a acabar, evidentemente, ¿no?, por una cuestión de edad, de decir, joder, si quiero pasarlo bien, o hacer cualquier, lo puedo hacer a posteriori, ¿no?, oye, ahorro, pero arruinarse así, porque, oye, encima, confiaron en él, ¿no?, oye, que si te pones en forma, que te doy más dinero, pero bueno, pues eligió él, y la verdad que se iba pagando, bueno, fíjate, 79 partidos, 78 como titular, nadie en el equipo fue titular más veces, y 27 minutos de media, con lo cual, oportunidades no le faltaron, una pena, porque, lo dicho, pues le podían quedar 5 o 6 años de buen baloncesto, y bueno, se iba pagando, de hecho, le quedaban dos temporadas a medio gas, era de los peores power forwards a la pivots de la liga reboteando, y hay un dato que lo explica todo, José Manuel, menos de dos tiros libres intentados por partido, esto, ¿no? Sí, un jugador interior que basa mucho en su fuerza, bueno, y que, y que, y que no juegas al lado con Moses malo, o no con Robert París, ¿no? Que se supone que te tienes que meter tú ahí a pegarte, pues yo creo que eso, pues define todo, quizá el gran culpable, ¿no? De que el equipo no fuera más, porque ya hemos dicho, con este señor bien, pues lo mismo, te plantas en 35 victorias, y estás disputándole ahí a los bullets, ¿no? La última posición de playoff. Lo más destacado de su temporada, pues una pelea brutal con Buck Williams, el 14 de febrero del 84, que es el Día de los Enamorados, que mira, nosotros publicamos este audio justo el Día de los Enamorados del 2022, y bueno, en el que fue a por Buck Williams como un toro, y si no lo separan, yo creo que lo mata, no sé si tienes en la cabeza la pelea, José Manuel, pero es que este caso, este era un búfalo, Buck Williams estaba fuerte, de hecho Buck Williams le coge y le mete dos o tres buenos puñetazos, pero claro, un hombre de este volumen, y es que lo tira al suelo, bueno, ya te digo, yo creo que si no se lo quitan de encima, le arranca la cabeza y la permanente a Buck Williams, pero bueno, una pena. Ese fue su hito de la temporada, lo que decimos, se supone que iba a traer la mentalidad ganadora, la experiencia del anillo, y no trajo nada de eso, trajo grasa al equipo. Y Roy Hinson, el novato, pues se muestra como un jugador más que interesante para el futuro, al menos en el apartado defensivo, que era lo que se esperaba. Desde luego, no iba a poder jugar de 5 en la NBA por su falta de peso, y no iba a poder desarrollar el tipo de juego que había hecho en la liga universitaria, pero bueno, ni Sal lo alternó en algunos momentos con Cliff Robinson, pero claro, vio que lo normal era que machacaran ahí al pobre rookie una y otra vez, porque no tenía kilos, podía tener mucha envergadura, de mucho salto, pero parecía que como 3-4 podía aportar mucho más, y que ahí iba a estar su puesto en la liga, y lo que hemos dicho, ayudando mucho, pues llegando desde el lado débil, era muy rápido, ese timing para el tapón, en ataque, pues también demostró lo que se esperaba, que era casi nulo, 5 puntos y medio por partido, casi todo mates, o vamos con un rango de menos de 2 metros respecto al aro, y está ahí rondando el 50%, pero se va a más de 6 rebotes y casi 2 tapones en solo 23 minutos por partido, lo he dicho, que estaba bastante bien para un novato, y hablaba de la gran capacidad que parecía que tenía en esos apartados, y de algo que en teoría iba a ir mejorando año a año, sexto de la NBA en tapones, y tercero en porcentaje de pinchos, lo que hemos dicho, demostraba que podía llegar a ser un buen especialista ahí, décimo, quinto en porcentaje de rebotes ofensivos, y bueno, y vienen estadísticas avanzadas defensivas, que era algo bastante inusual para un novato, eso entra en el top 20 de este tipo de estadística, y jugando por dentro, tenía un problema con las faltas, desde luego, por lo que hago un décimo de la NBA, hace más o menos una falta cada 6 minutos, ahí claro, la bisoñez era la falta de fortaleza física, pues le penalizaba, pero parecía, bueno, un proyecto en el que se podía hacer, no se veía que iba a ser un jugador útil para la liga. Eso indicaba todo, 80 partidos, 61 como titular, 23 minutos de media, lo dicho, se hizo un hueco, eso siempre es positivo, lo decimos en los rookies, que el primer objetivo es demostrar que pueden jugar en la liga. De cara al aro, pues eso, como indicas, flojito, de hecho es que no lanzaba ni 5 tiros por partido, y no llegaba a 2 tiros libres, como en el caso del Shelton, pues es grave, eso es para cortarse las venas. Curiosamente, si quitamos esta primera temporada y la última, en las 6 temporadas centrales de su carrera, promedió 16 puntos y 50% en tiros de campo, como decimos también, progresar es bueno. En faltas era de los más leñeros de la liga, de hecho se iba a más de 8 faltas por 100 posesiones. En asistencias y robos era de los peores jugadores de la liga, pero en rebotes era el mejor a la pívota, en rebotes defensivos y totales, o sea, por minutos y por posesión, en totales y en media estaba en el top 7, con lo cual muy bien. En tapones también era élite de la liga, top 10 en media y por minuto y posesión. Parece que habían acertado, si era capaz de mejorar de cada lado, como lo fue y seguir evolucionando como jugador, pues sería un jugador en el que apoyar parte de la recuperación de la franquicia. Y bueno, de cara al futuro, a este jugador lo mató el traspaso a Cleveland, perdón, a Philadelphia por el número uno del draft. Cleveland y Philadelphia intercambiaron, Philadelphia tenía el número uno del 86, y bueno, algo que yo, ya lo hablaremos, José Manuel, pero a mí me vuela la cabeza, ¿no? Traspasas a Moses Malone por Jeff Ruland, que venía adhesionado, no eliges a Brad Doherty, que hubiera sido, yo creo, el mejor pivo de los 80 y 90 para jugar al lado de Barclay, ¿no? Lo contaremos todo, pero Barclay y Brad Doherty, yo creo que eran una pareja perfecta, ¿no? Porque a Barclay le gustaba operar más ahí dentro y Doherty tenía buena mano. Sí, no sé yo cómo hubiera sido el tema carácter, ¿no? Porque yo veo ahí un posible conflicto como el de Rodman con David Robinson. Puede ser. Que Doherty era también así, un poco escaso de sangre, y ahí igual, pero vamos. Pero entre tener a Manu Tebol y o Jeff Ruland lesionado, pues yo creo que Brad Doherty, es que claro, Hinson, ya veremos, venía a hacer un temporadón, pero claro, no era un cinco. Sí, el que estuvo ahí unos añitos también fue Mike Jiminski, que era un jugador de menor nivel, pero del mismo corte que Doherty, porque estuvo ahí de pivo titular con Mahorn y Barclay cubriéndole las espaldas en esos años. Esas cosas de la vida, pero bueno. Sí, los movimientos que se hacen y que seguía haciendo Cleveland también, en este caso, para traerse ellos un número uno del draft. Ahí muy bien ellos. En fin a del FIA, picando, y bueno, Phil Huber, Manuel. Phil Huber se fue a 80 partidos, solo seis como titular, como tú has dicho, se preveía que disputara más, pero bueno, cumplió como suplente, se fue a casi 11 puntos, 51% en tiros de campo, casi cinco rebotes en 22 minutos, yo creo que son unos números, bueno, bastante decentes. Top 10 entre los aleros en rebotes ofensivos y totales, y bueno, y también por minuto y posesión. No era, bueno, perdón, era top 10 solo en rebotes defensivos entre los aleros por minuto y por posesión, no en media ni en totales, me he colado. No era fuerte para jugar dentro ni rápido para ser agresivo o irse directamente a esos interiores más grandes que él, pero aprovechaba sus cualidades, su rapidez, anotaba con buenos porcentajes y ayudaba en labores de intendencia. Bueno, ya no saldría de la franquicia, daría un rendimiento correcto en las siguientes temporadas y yo creo, yo siempre veo a estos jugadores, José Manuel, que hay que tener jugadores de equipo, ¿no? Que te dan, no te van a hacer al equipo campeón, evidentemente, pero que te van a cumplir como suplentes y eso también hay que tenerlos. Sí, sí, al final hay que, el tipo de jugadores que quieres para el noveno, décimo hombre, ¿no? De la rotación. Exactamente. Y que podía vivir de eso muchos años en Aleo como Asid. Eso es. Y bueno, otros jugadores por posición, vamos, bases y escoltas, pues bueno, a World Be Free, que es un nombre que mola, ¿no? Yo creo que para Baloncesto hay una peli porno de los 70, ¿no, José Manuel? Vale, para todo. Lo acompañaron tanto Geoff Hudson como John Buckley, que hemos hablado de ellos, disputaron ambos casi todos los partidos de la temporada, Buckley le robó la titularidad a final de temporada a Hudson, 19 partidos, a Houston, perdón. Houston anotó bien, 50%, Buckley mal, 42, ambos asistiendo bien, 10 asistencias entre ambos, casi. Buckley con Free en el campo era una locura, evidentemente, porque a los dos les gustaba el mambo, el correr y hacer cosas extrañas. Stuart Granger fue el suplente de Free y anotó únicamente el 43% de tiros de campo y su carrera en NBA casi finalizó aquí porque solo disputó nueve partidos. La siguiente, luego CBA y 15 partidos en la 86-87. O sea, que esta apuesta de rookie, José Manuel, no funcionó. La primera ronda está regalada, por si decirlo, primera, pues la desperdiciaron. Correcto. Valeros, pues los mencionados Roy Hinson, Hubard, Lonnie Shelton se vieron acompañados de un sorprendente Paul Thompson, número 50 del draft. Un saltarín que se fue a nueve puntos, cuatro rebotes, casi dos asistencias, 47% en tiros de campo en 21 minutos y fue el único de la plantilla que disputó los 82 partidos, más que correcto. Poquette decepcionó, 17 minutos de media en 51 partidos. Claro, se rompió la muñeca derecha en febrero, pero bueno, tampoco es que estuviera haciendo una gran temporada que ya dijimos que para un veterano le pedíamos algo más. Y pivots, pues Jeff Cook, que tampoco era pivots, pero bueno, 81 partidos, 21 como titular, cumplió en la posición de 5, 6 puntos, 6 rebotes en 24 minutos, 49% en tiros de campo, un duro que debería jugar de a la pivots. Yo le veo a este Jeff Cook tipo Rambis y Javaroni, ¿no? O sea, hermanos trillizos, ¿no? Sí, eran de ese tipo de jugadores de los intangibles. Eso es. Bueno, plantilla con problemas graves, lo hemos dicho, en casi todas las áreas. Quizá los aleros eran los que tenían más completos. Necesitaban un par de tíos grandes, al menos uno como el comer. Y bueno, minutos, 9 jugadores por encima de 1.500 minutos y el resto por debajo de 1.000, 2 jugadores con 30 o más minutos de media y 9 entre 21 y 33. Ya dijimos que la idea del entrenador era hacer un equipo coral y lo hizo. 6 jugadores continuaban respecto a la temporada anterior y pasaron de disputar 56 de cada 100 minutos a 62 de cada 100. Tuvieron 13 jugadores en la plantilla esta temporada por 18 de la anterior, aunque en estas 2 no superaron los 500 minutos y claramente, yo creo, José Manuel, insistimos, que lo hablamos con Indiana, yo es lo que haría en un equipo que se está hundiendo, no volverme loco, ¿no? hasta final de temporada. Sí, además, como tampoco andaban muy sobrados de dinero, tampoco tenía mucho sentido andar cortando y cogiendo gente nueva y bueno, pues parecía también eso, ¿no? Un cambio de rumbo de la franquicia yo creo que también positivo este. Sí, luego cambiaron los minutos de Bob Wilkerson, que se había retirado, hemos hablado de él en el segundo programa de esta temporada, Scott Wettman y Sam Lacy por los de Lonnie Shelton y Roy Hinson, el Paul Thomas que hemos hablado de él tomó los de algunos secundarios, los minutos y bueno, lo importante es jugar casi lo mismo la temporada anterior con algunos más minutos para Wolff y Jeff Cook y en cuanto a la anotación, el equipo anotó 422 puntos más que la temporada anterior, una variación del 5%, de los 8 que repetían, perdón, de los 6 que repetían, pasaron de anotar 63 puntos de cada 100 a 69, o sea que bueno, incrementaron y nadie pasó de 2.000 puntos, uno de 1.500 y 6 con menos de 500 puntos y bueno, para finalizar este análisis, los puntos de Scott Wettman, Bob Wilkerson y otros 4 jugadores los anotaron entre Paul Thompson y otros jugadores, perdón, entre Paul Thompson, Lonnie Shelton y Roy Hinson, no hubo cambios significativos. Y bueno, pues vamos a hablar de las estadísticas de los Caps a nivel ofensivo, pues bueno, el equipo sigue siendo un desastre realmente en ataque, las buenas intenciones de Nisal que comentamos de compartir el balón, buscando involucrar a cuantos más jugadores mejor, un poco ahí en la estela de los Blazers, pues se quedan en nada. Al poco de empezar la temporada, ese 2-10 de inicio pues no ayudó mucho que digamos a asentar nuevos conceptos a tener una dinámica positiva y los Caps acaban la 83-84 penúltimos en puntos por partido, antepenúltimos en rating ofensivo, también antepenúltimos en número de posesiones y asistencias por partido, así que bueno, mucho no se compartió el balón por lo que parece, además últimos en porcentaje de tiros del campo, yo creo que esto es un naufragio absoluto, sus dos mejores anotadores, Wolff y Freakley y Robinson, ya lo hemos dicho, no llegan al 45% en tiros de campo, la mayoría de los ataques pues acabar en una guerra contra todos de uno de estos dos jugadores, después de haber estado consumiendo posesión sin demasiado sentido y bueno, realmente lo que hemos dicho, un desastre y muy poquito positivo que llevarse para la temporada siguiente. Sí, bueno, la verdad que daba pena, pero es que no tenían para mucho más, 47% en tiros de campo, claro, es que por eso eran últimos como has comentado, la verdad que es muy triste. Bueno, también tenemos un problema en la posición de bases, Guild of Houston pues empieza el año como base titular, pero dentro de los mil cambios que hace Nisalk, es John Buckley el que acaba, como tú has dicho antes, siendo el director de orquesta, estuvo a Granger también jugando de inicio algunos encuentros entre medias y bueno, da igual el ataque de los Cavs, está igual de espeso con uno o con otro de base, poco efectivo, para muchos, para mí también en estos momentos, la peor tripleta de bases de la liga, yo creo que así sin discusión. Y bueno, por ver el vaso medio lleno, mejoran en prácticamente todos los apartados estadísticos por 100 posesiones respecto al año anterior, pero como hemos dicho, esa progresión no le sirve para salir del pozo de la liga, porque claro, había otros equipos que también mejoraron este año, por supuesto. También era el equipo al que menos balones robaban por 100 posesiones, a ver, tenían bases planos, mucho balón amasado, con posesiones largas, pocas asistencias, mucha finalización en el uno contra uno de Wolby, Freakley y Robinson, eso hacía que se perdieran pocos balones, pero que en este caso no era realmente un punto positivo, y claro, porque sabiendo dónde llegaban esas pocas pérdidas, pues un dato que prácticamente podemos decir que carecía de valor. Sí, el quinto peor equipo en asistencias por canasta anotada, 0,57, curiosamente era el segundo equipo que más lanzaba de campo por 100 posesiones, o también quinto peor equipo en tiros libres intentados por 100 posesiones, ya hemos dicho, esos Roy Hinson, Lonnie Shelton que apenas lanzaban, que eran los que tenían que ser agresivos, y lo que tú has dicho, curiosamente, controlando bien su bola, cuartos en porcentaje de pérdidas, bueno, pero vamos, que el ataque no había funcionado, por decirlo, cariñosamente. Demasiado, y la defensa, pues tampoco, decimoctavos en rating defensivo, empeoran incluso respecto al año anterior, recibiendo dos puntos más por 100 posesiones, se decía que Caleb Robinson y Wolff y Free jugaron este año la mejor defensa de su vida, y Roy Hinson pues se mostró como un proyecto de jugador, ya lo hemos dicho, de jugador defensivo top de la NBA para el futuro, pero es que en conjunto los Aps pues estuvieron lamentables. Atrás, en estadísticas tradicionales, es tan mejor que la media de la liga en muchos apartados, pero repetimos, jugaban muy muy lento, con lo cual había menos tiros de los contrarios, menos rebotes disponibles, etcétera, así que tampoco se podían sacar muchas conclusiones por ahí. No, evidentemente, jugando a un ritmo de algo más de 97 posesiones por 48 minutos, los antepenúltimos de la liga, lo normal, bueno, es que en media estés bien, de hecho eran los séptimos a los que menos puntos les anotaban, pero claro, decimos lo de siempre, no es engañoso, permitían casi 32 tiros libres por 100 posesiones, los segundos que más, eran el peor equipo de la liga forzando pérdidas al rival en media y penúltimo en porcentaje y por 100 posesiones, cuarto equipo en faltas por 100 posesiones y tercer equipo por la cola en que el rival le diera más asistencias por pérdidas, unos 75 y más asistencia por tiros de campo anotado, 0,63, vamos, que era una bicoca jugar contra estos. Por sacar algún punto positivo en el equipo al que menos rebotes ofensivos le cogían por 100 posesiones, claro, ni tener al mejor rebotador defensivo de la NBA también en porcentaje como era Cliff Robinson, pues ayudaba, pero, ya lo hemos dicho, faltaba fuerza, potencia interior, Sielton no se había mostrado ni como la sombra del jugador que era, que había sido en sus buenos años en Seattle, había sido una decepción absoluta como hemos comentado, se había pensado en él para hacer fuera el eje el ancla defensivo, ya hemos visto los resultados, pues, la defensa lamentable y con este jugador al que yo le doy por gran parte de la culpa. Sí, bueno, el entrenador que viniera iba a tener que trabajar duro, empezar de cero prácticamente y bueno, por lo menos ya no habían dado más rondas, primeras rondas, José Manuel. No, ya no, no les iban a dejar aunque hubieran querido. Y claro, bueno, conclusiones de esta temporada 83-84 de los Cleveland Cavaliers, pues un equipo con una química nula, con los jugadores con la sensación de ir a su aire y sin verse un proyecto de futuro por ningún sitio. Esa sensación de temporada tirada a la borda. el 24 de mayo del 84 al poquito de finalizar la temporada regular Tom Nisal que era despedido tras dos años en el equipo con un balance de 51 victorias y 113 derrotas. Lógico, pero bueno, también debemos decir que no todas las culpas de ese balance realmente se le podían achacar en exclusiva a él. Se hablaba al finalizar de esta 83-84 de que todo el equipo estaba en venta incluido Worldby Free y que el 84-85 se iba a empezar de cero con un proyecto a largo plazo. Bueno, pues veríamos porque lo he dicho poco positivo que saca de esta temporada salvo la esperanza en la progresión quizá de Roy Hinson. El fichaje de Shelton que ya hemos dicho que a los dos nos parecía tan positivo sobre el papel al inicio de este curso pues había resultado un fiasco y lo he dicho la luz al final del túnel estaba bastante lejos que casi ni se veía seguía siendo un destino al que nadie quería ir vamos lo de Worldby Free había sido una gran sorpresa pero ninguna gente libre iba a ir a Cleveland jugadores en la plantilla con valor de mercado realmente bajo para intentar hacer traspasos interesantes lo cual limitaba mucho el margen de movimiento en esta franquicia y lo dicho es que no iban a tener elecciones de draft altas en el horizonte que era un poco siempre por donde podían salir los equipos pequeños pues eso los tres años siguientes no lo iban a tener los Cubs así que panorama bastante desolador por Cleveland y la primavera del 84 y eso muy poco positivo que sacar y para vislumbrar el futuro de esta franquicia lo que es una realidad que la temporada fue mala lo normal viniendo de donde venían y lo que heredaban yo no haría tabla rasa ¿no? tenían cosas que podían aprovechar y sobre todo pues no cometer los mismos errores del pasado ¿no? intentar fichar a supuestos grandes jugadores dando el oro y el moro primero eso encontrar un buen entrenador segundo yo antes que la línea exterior intentaría un pivot solvente ¿no? alguien que por dentro por lo menos pudiera pues eso ayudar al equipo y colocar luego al resto de jugadores en sus posiciones con esas dos cosas pues bueno intentar subir ¿no? a las 35-40 victorias que te daban ya playoffs evidentemente no iban a conseguir a Bernar Kino y Sia Zomas por lo que tenían en la plantilla pero insisto era una labor de poquito a poco ir construyendo y bueno a ver qué qué tipo de primeras rondas les daba ¿no? la liga lo dicho vamos a ver ya contaremos como yo creo que tardaron menos de lo que se podía esperar en este momento en ser un equipo competitivo pero las cosas pintaban francamente mal por Cleveland y ya contaremos su evolución en la segunda mitad de los 80 que fue realmente bueno pues aquí le hemos sacado todo el juego posible a este equipo que esperemos que la gente valore el mérito que tenemos y si no nos lo valoran nos lo valoramos nosotros porque cuidado que esto era el turmalet este equipo sí bueno post-stepien ya los los nuevos dueños pues bueno intentando trabajar evidentemente una nave como esta ya hemos dicho que no se arregla ni en un año ni en dos ni en tres y yo creo que meritorio lo que fueron haciendo yo creo que a Cleveland no sé le faltó un pelín más de suerte bueno a Jordan los machacó yo no bueno les eliminó un montonazo de veces y la verdad que los creó un síndrome ahí ¿no? se habla mucho de que en el Madison bueno Jordan la verdad que arrasó con todos pero a estos especialmente les hizo pupa cuando fueron buenos claro de manera muy dolorosa cuando les cuando les ganaba desde el famoso The Shot ese ¿no? en el quinto partido del 89 creo que fue ¿no? sí alguna serie mal luego en el 92 también los eliminaron claro sufrieron bastante con con Chicago pero nosotros aquí pico y pala lo que decimos le dedicamos el mismo cariño a estos Cleveland Cavaliers del que le dedicaremos a los Celtics y a los Lakers cuando lleguemos claro el tema José Manuel insisto es para que se vaya viendo con luego cuando tengamos perspectiva oye ¿qué va pasando con los equipos? y realmente analizar no quedarnos con pues claro si alguien nos pregunta oye ¿qué pasó con Indiana desde el 80 hasta el 94? joder pues tenemos ahí grabadas 27 horas de programa pues claro es que no es una sola decisión porque muchas veces se simplifica ¿no? oye hay muchas decisiones hay pequeñas bueno hay fichajes que no funcionan hay traspasos que tampoco funcionan decisiones que sí entonces creemos que para tener un conocimiento profundo de la liga y montar esta enciclopedia de la que siempre hablamos pues lo que dices hay que dedicarle a los equipos que ahora van mal pues el mismo tiempo ya irán bien si en el caso de Indiana lesiones y en el caso de Cleveland Stepiens eso es va influyendo pero lo dicho este equipo bueno la liga es que realmente tuvo que ayudarlo como hemos comentado porque si no que iba en castellarición sin tantas sin rondas de entrada sin activos para poder traspasar pues realmente era muy complicado y ya veremos como el draft del 86 les dio realmente la vida y los convirtió en bueno para mí no sé si contenders pero ahí ahí estuvieron en mucho tiempo gracias a eso a movimientos bastante buenos de ojeadores y luego los despachos ellos tuvieron buenas series contra Bullse y se lo pusieron difíciles y yo creo que ese cuando sobre todo yo creo el factor Doherty porque cuando ese hombre estuvo bien a mí la verdad que me gustaba mucho creo que es un jugador injustamente no sé si maltratado o olvidado porque era un muy buen jugador y lo hicieron bien y bueno luego ellos tomaron decisiones las analizaremos ¿no? controvertidas con lo de hacer el traspaso por Harper ¿no? Ron Harper cuando estaba bien y a mí personalmente era un jugador que me parece que podía haberles ayudado a más pero bueno ellos tomaron otro tipo de decisiones y yo creo que o sea como dicen no sé si favoritos al título pero que estuvieron ahí y dieron guerra al inicio de los 90 por cierto enlazando un poco con la actualidad ahora de esto de la temporada 21-22 Doherty es el que comenta los partidos de los Cavaliers un equipo que yo le estoy siguiendo esta temporada está hecho un pincel está igual que cuando jugaba con 56 para 57 que tiene está pero vamos con lo mal que están algunos jugadores de 40 años tipo o poco más tipo McGrady o Iverson que con 45 años parece que tienen 70 este está vamos para sacarle ahí a jugar si se lesiona ya retale decirle que salga con media rodilla para porque vamos está hecho un auténtico pincel nuestro amigo Doherty algunos nos conservamos bien José Manuel sí para los 57 años que tienes la hora es estúpida parece que te coge más de 45 bueno vamos a comentar que esta semana estuvimos ahí en back to back con nuestro amigo Alejandro ahí en Twitch y estas moderneces sí la verdad que bueno estuvimos presentando bueno estuvimos en Twitch que ya empezamos a enseñar nuestra imagen yo sigo diciendo José Manuel a mí me da un poco de se me parece un abuso porque ya nuestras voces dulces y aterciopeladas pues atraen a las masas pues que nos vean la verdad que bueno pues eso omnubila al más pintado pero estuvimos presentando en back to back que vamos a hacer una serie de programas uno al mes exclusivo o sea vamos a hacerlo y se publicará en el canal de back to back y más enfocado a los 80 y los 90 porque allí es un programa que escucha más gente joven entonces bueno vamos a ir hablando pues yo que sé de Grand Hill de cómo ha evolucionado el triple de los pistons antes de los primeros anillos de los anillos de Rockets etcétera etcétera todo lo que nos apetezca ¿no José Manuel? Sí por eso que era un poco el pistoletazo de salida y empezaremos ahí pues la idea es mediados finales de marzo hacer el primer programa y luego pues una vez al mes en un formato un poco distinto a lo que hacemos aquí porque no vamos a estar hablando de equipos y temporadas concretas es otra cosa distinta y eso que se publicará solo ahí en el canal de back to back y que esperemos que le guste a la gente y bueno que siga teniendo más o menos buena acogida como casi la que estamos teniendo que me contabas tú antes ¿no? que estaba subiendo el tema de suscriptores sí, sí la verdad que en Twitter y eso bueno estamos poquito a poco ¿no? la verdad que este bueno el éxito es los pocos que tenemos que sean fieles y eso es y entonces lo que queremos es incrementar la familia y que bueno siga interesando a la gente nos comenten estén ilusionados que el proyecto pues vaya para adelante esto es un trenecito que va lento pero es inexorable dentro de cinco o seis años pues la gente que empezó dirá ya empecé a escuchar era baloncesto cuando cuando eran unos mataos es cierto que en el programa de que tiene Javi Mendoza que hace con Alejandro de Back to Back que tiene esto de sobremesa en NBA creo que se llama ahora que lo digo sobremesa en NBA correcto en el programa número cuatro que pues Javi Mendoza también recomienda que nos escuchen y ese programa en concreto es el más escuchado que hay ahora en España de NBA que tiene tres mil y pico oyentes este programa que hacen ahí creo que es una vez para quince días creo que es Javi Mendoza y Alejandro y pues agradecerle que también recomendara que nos escuchara porque le dijo Alejandro que le había visto con nosotros en Twitch y aprovecho para que recomendar que a la gente que escuche era baloncesto si no lo ha hecho así que nada porque hay que agradecerle a alguien que eso que tiene también bastante más éxito que nosotros y que nos recomienda pues es de agradecer y que no le conocemos a Javi muchísimas gracias porque por eso hay que agradecerle de la gente que lleva ahí más años y con bastante más oyentes que nosotros sí y no sólo a ellos que por supuesto hay muchísima gente que siempre lo agradecemos ahí en Twitter que oye nos enlaza habla bien de nosotros con cariño yo no sé a ti José Manuel pero a mí me me hace muy feliz cuando pues eso yo que sé Oscar Villar es nuestro amigo Aitor Lee NBA pero que hay muchos que oye Pérez que diga Pérez este ay se me ha ido el nombre este hombre que tiene Pau Pau Martorell perdón perdón a Pau pero la verdad que el cariño porque como tú dices oye yo procuro hacerlo también cuando me gusta un podcast oye lo recomiendo escuchar pero que muchas veces no hay necesidad y la verdad que a mí me ilusiona y lo leo y digo joder algo que hago y a lo que le dedico tiempos pues oye es interesante para alguna persona y al menos durante una hora y media o dos horas pues oye lo escuchan pero eso siempre bueno ahora leeremos los comentarios en el cual nos completan o nos preguntan la verdad que es es ilusionante me estoy bueno me estoy emocionando no lloro porque yo no hago eso José Manuel si no además la humedad no viene bien al micrófono no eso llorar llorar dejanos el tema precisamente los comentarios la gente ahí también nos ha dado cariño empleando su tiempo dejarnos comentarios que también nos encanta sí en el programa en el tercer programa de esta temporada 83-84 dedicado al draft del 1983 nuestro amigo Atocho nos escribe y dice buenas compañeros de peluquería ya el saludo es mítico reflexión mientras me cardan el pelazo se me ponen los bellos como escarpias ¿no os parece que este el último draft de lo que podríamos llamar la NBA Antigua y ya el del 84 como el que abrió fronteras dio a conocer un renovado y remozado entretenimiento donde un nuevo prototipo de deportista hacía de esto el deporte negocio de hoy en día quizás sea por haberlos visto en la tele ya finalizando la década y hacer de los recuerdos de niñez algo superlativos a la realidad pero Olayu Jordan Barkley y Stockton dan buena nota de ellos un saludo camaradas ¿qué opinas tú José Manuel? Sí hay un momento que se juntó la tormenta perfecta David Stern el auge absoluto de la rivalidad Celtics Lakers con Berthi Magic y esta llegada de Jordan Olayu un Barclay un draft hay gente que ahora es como llevarla a contrario es decir que no fue para tanto ese draft para mí sí fue para tanto ese draft del 80 pero últimamente estoy leyendo como ahora también según la época es criticar lo antiguo para lo de ahora pues eso 27 drafts mejores con 84 es que te tienes que reír o sea que un draft en el que está uno de los considerados mejores jugadores de la historia un pivot que te gana dos anillos seguidos con un equipo manifiestamente mejorable y el mejor pivot durante 15 años Barkley pues que es que fue un jugador bueno fue MVP pero vamos a un nivel unos números que vean el nivel de puntos y porcentaje de tiros de campo de Barkley y bueno y rebotes y resulta Stockton uno que se de los 5, 6, 7 mejores bases de la historia y no es el mejor draft hay otros vale pues nada pero sí te marcó un antes y un después ahí y se juntó todo el crecimiento de la liga medios audiovisuales un visionario como Esther que quería hacer un gran producto y es que se encontró con una materia prima brutal lo que decimos esa transición de los mejores Berth y Magic aguantando todavía unos cuantos años a que explotara todo lo que llegó a la liga desde ese draft del 84 porque luego del 85 el draft también estuvo muy bien y a partir de ahí pues un nivelón en la liga que es lo que estamos deseando contar que es posible que esté mitificado porque teníamos todos éramos ahí unos tiernos infantes viendo extraterrestres en la tele pues sí pero yo creo que objetivamente es un momento crucial para la liga y que eso que se dio todo para que se convirtiera o sea el monstruo que es ahora la NBA empezó a gestarse ahí con la llegada de Stern primero son Magic Bear y esto y gracias a eso estamos aquí yo creo que si hubiera llegado esa camada de jugadores a partir de medios de los 80 hubiera costado más vender la moto el muñeco sí sobre todo hombre a ver para mí Ola Yubon y Jordan los tengo bueno evidentemente Jordan yo creo que es uno de los mejores de la historia y Ola Yubon es ese tipo de jugador que compitió de tú a tú con cualquiera e insisto esos dos anillos lo demostró entonces pero es que Jordan y Barclay por ejemplo además de ser muy buenos es que eran un espectáculo andante o sea cuando llegue Barclay ya pondremos imágenes Barclay te hace unas jugadas José Manuel que es de lo mejorcito de la historia en tráfico en no tráfico en contraataque o sea y este hombre y con menos de dos metros ahí abajo reboteando machacando y luego lo de Stockton yo estoy con él o sea hubo ahí un y lo que tú has dicho hubo ahí un un click que hizo en la temporada 84-85 y ya no paró de ir a más pero bueno como dices lo iremos contando siguiente comentario también de Atocho en la en el cuarto programa en la Indiana Pacers y dice vaya birria de plantel hasta aquí mi conciencia de análisis los empleados de las oficinas deberían de pedir perdón ya hemos dicho que Indiana no era precisamente un ¿cómo se llama esto? un equipo a admirar pero bueno nosotros estuvimos una hora y media desarrollando ese concepto pero básicamente ese es el resumen del artista anteriormente conocido como Yoseo sí y también Jaume Monpouveda nos comenta aquí enhorabuena por el programa últimamente escucho los podcasts con la página de Basketball Reference abierta para ir viendo el quién es quién la verdad que es una página fundamental suponemos que lo conocen cualquiera es Basketball Reference en inglés y bueno que lo miden porque ahí está toda la historia de la liga en cuanto a números y ahora varios del último programa el quinto de Chicago Bulls ya dijimos los Bulls en la temporada antes de Jordan pues muchos comentarios el primero de Jaume Monpouveda dice buf menudo paranormal de estos Bulls solo habría faltado que en la siguiente draft hubieran escogido elegido a Bowie pues yo José Manuel insisto si los Bulls llegan a Samir con el número 2 escogen a Bowie vamos como que me llamo yo Manuel Álvarez yo creo que también eso lo ha dicho Ron Thorne no lo decimos tú y yo que Ron Thorne era el bueno el general manager en esa época e insisto yo dije el 90% yo es que ahora diría que el 100% de los equipos te cogen antes a Bowie o a Mel Tarpin que estaba por ahí bueno lo contaremos José Manuel porque de ese draft hay mucha mitología que trataremos de explicar Aaron Díaz como siempre sublime programas para escuchar más de una vez a lo largo de la semana tenéis la habilidad una de tantísimas de hacer interesante a cualquier equipo sois muy buenos fuerza al gran Lee que se recupere muy pronto saludos y gracias por todo lo que hacéis bueno Lee estaba ahí con coronavirus ya está a tope y bueno Aaron Díaz es uno de nuestros grandes amigos yo lo quiero mucho es un tío que nos comparte muchas cosas documentales algún libro audios y la verdad que siempre está ahí y es de agradecer y a Tocho también dice esta plantilla fiel reflejo de la época que les toca vivir me recuerda a esos documentales de Netflix sobre capos de la cocaína de los 80 en Miami el boom de la droga que hizo tanto año y lamentablemente con más información sigue haciendo hoy en día jugadores estos de los Bulls nada malos que sucumbieron en unos tiempos revueltos lástima a Zeus que se fue evaporando en su carrera y que al final solo nos acordamos de su pelo y bigote pues coincidimos con todos si no no es poco Regisius es un grande para nosotros pero si la verdad que esta plantilla se fue por el desagüe por esos problemas con las drogas y otros Oscar Villares dice el bueno de Regisius fue traspasado sobre la bocina 15 minutos antes de cerrar el trade line no le fue nada no lo tuvo nada fácil Chicago para colocarlo de ahí que no consiguieran un gran traspaso que fue Steve Johnson lo hemos contado bueno sí yo es que creo que ahí hubo un error de previsión oye si sabías lo que era Zeus después de ese temporada que hizo suéltalo pero bueno esta es la causa por la que casi lo regalaron y cachador nos dice nos escribe perdón había escuchado el rumor creo que en otro programa lo mencionasteis al hablar de Regisius de que dada la afición de Zeus acostarse con las mujeres de sus compañeros de equipo eso yo no lo sabía José Manuel eso es así no yo estoy guardando la afición que tenía acostarse con mujeres punto sí por eso bueno dice sigue escribiendo Michael Jordan había puesto como condición para fichar por Chicago que lo echaran si lo traspasan en febrero no creo que pueda ser cierto no creo que los Bulls negociaran con Jordan en febrero es imposible lástica porque de haber coincidido a ambos y ser cierto que Jordan tenía celos de los dotes como de las dotes como grande Zeus con lo competitivo que Jordan no quiere imaginar ese vestuario por otra parte al respecto de la construcción del equipo de Bulls campeones creo que no hubo un solo espectador de cerca de las estrellas o seguidor de la NBA que no se echara las manos a la cabeza cada vez que veía moverse a Bill Caldroy teniendo en cuenta que lo habían cambiado por Charles Oakley es el movimiento traspaso más criticado que yo recuerdo en toda la época de cerca de las estrellas con todos mis respetos al bueno de Bill que por lo que he leído era muy apreciado en sus compañeros bueno comenta tú José Manuel luego decimos esto de Zeus y lo de Bill Caldroy si lo de Zeus hay ahí la leyenda de que estuvo antes de que estuviera Jordan con su primera mujer con la mítica Juanita Baloy que estuvo había estado Zeus con él entonces bueno pues que a Jordan no le gustaba que era un jugador que le tenía ahí la cruz aunque bueno esto ahí puede ser verdad puede no serlo porque luego cuando Jordan hizo los entrenamientos ahí estos mientras rodaba Space Jam estaba redicido entre los jugadores NBA que fueron ahí al campo que le hicieron para ya lo que era preparar su regreso a la liga o sea que bueno puede haber de todo pero se dice que sí que este Zeus estuvo pero yo creo que debió ser antes de que lo conociera pero bueno que no le gustaba que estuviera que estuviera ahí y luego sobre el traspaso de de Carbide por Oakley yo creo que es como no te diré que el mayor acierto de de Krauss pero lo pongo al nivel de de hacerse con Scott y Pippen en el 87 o sea que ahí lo dejo todo yo creo que luego salado con Oakley Horace Grand no había donde ir si no tenías un pivot y para el tipo de juego de de Phil Jackson el defensivo tienes que tener un 4 móvil y Oakley no tenía mucho sentido en ese equipo y y bueno que que Oakley podía valer más de lo que en ese momento era Carbide pues no digo que no pero que fue para mí fundamental ese movimiento para darle aire a Horace Grand y que el equipo tuviera un 5 solvente a nivel defensivo yo creo que fue vital para para entenderlos anillos iniciales de Chicago si colocó a la gente en sus posiciones bueno lo que le comentamos hablaremos largo y tendido esto de Regisius que no lo quería Jordan en el equipo es de de Jordan Rules es del sobre la temporada 90-91 y parece que hubo un rumor y Jordan dijo yo con este no pero bueno como tú dices vete tú a saber el mito de la realidad y por qué lo dijo y por qué pero bueno y los dos últimos comentarios de con 0-0 con este podcast empezó el camino pues sí pues con este podcast si empiezas tú el camino o este es Gohan de Pecan Buns exacto pues nada este veremos como 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 se desarrolla todo y por último lia NBA estoy esperando a que alguien comente pole y ya luego comento yo pues bueno has sido el primero lia NBA y pues nada como tú como tú ninguno y ya no hay bueno ya no hay más comentarios la verdad que bastantes comentarios estamos insisto estamos muy contentos con todo con todos los comentarios que nos que nos hacen sí porque haya también interacción en Twitter que seguiremos dando la turra con cosas y no es fácil sacar cosas relacionadas con los equipos que tratamos cada semana sobre todo porque cosas medianamente interesantes es que no hay imágenes José Manuel es que la gente que es que es muy difícil y no hay partidos hasta que casi bueno de temporada regular hay de los buenos equipos porque claro no siempre sacaban contra contra estos equipos tan flojetes y bueno hay que ir buceando ¿no? y dando también de imaginación porque si no pero nada seguiremos ahí dando la la turra como buenamente podamos también en Twitter por donde pueden encontrarnos en contacto con nosotros pues ya saben en en iVox nos puede bueno audios iVox Apple Podcast Google Podcast etcétera dejamos en los audios el enlace al Excel con todos los audios Twitter arroba baloncesto el blog el grupo de Facebook el canal de YouTube el canal de Telegram y el correo electrógeno erabaloncesto arroba gmail punto com perfecto pues nada llegamos así al final de este programa un saludo para todos y como decimos siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor gracias